de la sección central antinarcótico DICAN y de ahí son trasladados hacia el nuevo modelo penitenciario Najayo. José Checo también hizo el recorrido y nos dice más. Así es, buenas noches Horacio. En efecto, pasadas las 8 de la noche llegaron hasta la cárcel de la Victoria los 8 implicados en el caso de la DICAN quienes por motivos de seguridad llegaron escoltados por la Policía Nacional para firmar la entrada y posteriormente ser trasladados hasta la cárcel modelo de Najayo. 45 minutos después los imputados salieron en caravana tomando las calles de La Victoria, La Virgen, la avenida Charles Tegor, la avenida España, George Washington, hasta salir al 12 de Piedra Blanca de Jaina donde por motivo de lluvia reducimos todos la velocidad y posteriormente tomar la autopista 6 de noviembre a las 10 y 10 minutos. Justamente una hora de recorrido desde la cárcel de la Victoria hasta el nuevo modelo penitenciario Najayo. Tanto los dos fiscales como los otros seis incluyendo también al exdirector de esa institución coronel Carlos Fernández Valerio involucrado en el caso del robo de los 950 kilos de drogas desaparecidas a finales del año pasado fueron titulares en los medios de comunicación convirtiéndose según diferentes instituciones y la sociedad civil en el escándalo más grande desde el 2009. Cabe destacar que este traslado fue hecho pese a los constantes esfuerzos realizados por los abogados y personas que conocen el caso de los hermanos Uber y Ángel, María Buitrago y los diferentes apresados por el tema de narcotráfico que guardan reclusión en este mismo centro y lo que podría poner en peligro la vida de por lo menos Fernández Valerio según sus abogados. Se recuerda que el exdirector de la DICAN fue quien detectó en San Cristóbal un laboratorio de drogas y quien hizo ir a la cárcel a los hermanos Uber y Trago. En tanto el Consejo Superior Policial recomendó este viernes al Poder Ejecutivo el retiro forzoso, la cancelación de nombramiento y la baja y sanciones disciplinarias de 30 miembros de la institución. En lo que se incluyen también los implicados en el caso del robo de droga de la Dirección Central Antinarcótico, DICAN. Eso es todo lo que tengo hasta el momento Horacio en este minuto. Esto fue lo que sucedió. Ahora retorno contigo a los estudios. Muchísimas gracias Checo, buenas noches para ti. Y dando seguimiento al traslado, nuestra compañera Jenny aquí nos encuentra en Najal y nos tiene más detalles. Buenas noches Jenny, cuando gustes. Muy buenas noches Horacio y esta noche fueron trasladados los ocho imputados que el pasado viernes 16 se les conoció medida de coerción vinculados con el caso DICAN, donde llegaron pasadas las 10 de la noche a esta cárcel de Najayo. Justamente a las 10 y 15 de la noche llegaba fuertemente custodiada la caravana que trasladó a este centro de corrección y rehabilitación Najayo Hombres, los ocho imputados, entre ellos el exdirector del DICAN, Coronel Carlos Fernández Valerio. El abogado del exdirector del DICAN, Francisco Ascona, dijo que la seguridad del Coronel Fernández Valerio está bajo la responsabilidad del Procurador Francisco Domínguez Brito, ya que teme por su vida en esta cárcel de Najayo. El Coronel Fernández Valerio teme por su vida y pone a responsabilidad de las autoridades y en la persona de mi tocayo y me compoblano santiaguero, el Honorable Procurador General de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, en su persona y en su función descansa la seguridad y la vida, y la vida del inocente, del que está revestido de ese estado de presunción de inocencia, como lo es el Coronel Carlos Fernández Valerio. En esta cárcel de Najayo están guardando prisión varias personas de lo que él, de lo que él en su función, de lo que él descubrió. No lo vamos a mencionar... Entre ellos los hermanos buitragos, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. El jurista Francisco Ascona resaltó que no se podía despojar al Coronel de su rango, ya que es inconstitucional, por lo que tampoco le correspondía una cárcel que no fuera la de operaciones especiales. El Coronel Fernández Valerio estaba guardando prisión, prisión preventiva en la cárcel que le corresponde, que es Mano Guayabo, en su condición de policía, activo, activo, activo hasta hoy, porque no es cierto que el Consejo del Poder Policial tenga facultad para ordenar su puesta en retiro. Eso lo va a decidir el Presidente de la República y luego el Tribunal Constitucional al que vamos a acudir, al que vamos a acudir para reclamar la tutela judicial efectiva del Coronel Fernández Valerio, que es inocente y que ha actuado apegado a la ley y apegado a la Constitución. Desde que se le realizara la medida de coerción la semana pasada, al Coronel Carlos Fernández Valerio no se le ha visto ser trasladado con esposas. Y se espera que en las próximas horas los abogados del exdirector del DICAN apenen la decisión de un año de medida de coerción a cumplir en esta cárcel de Najayo. Desde la cárcel de Najayo, Horacio, es todo por el momento. Retorno contigo. Muchísimas gracias, Jenny. Buenas noches para ti. Gracias.